Hablando de la primavera, Carmen, porque con esa fecha estas temperaturas comienzan a subir y regresan a las calles locales los llamados circuitos, que no son otra cosa que grupos de motorizados y de ciclistas que toman las vías y en algunas oportunidades tramos de las autopistas de manera ilegal. Y bueno, José, estos ponen en riesgo y en alerta tanto a los conductores como también a las autoridades. David de Mateis nos tiene más detalles. Este gran grupo de motorizados y ciclistas fue grabado en cámara por las autoridades de Boston este domingo a las 12 y 25 de la tarde, en plena autopista paralelo al campo de fútbol de Emerson College en Boston. Realmente siento que es incitar al peligro en cierto modo porque vienen siendo jóvenes que quizás no tienen la precaución necesaria para poder estar tomando ciertas vías. Muchos de ellos quizás están ingiriendo alcohol, otro tipo de drogas o sustancias nocivas y pues eso también incurre a que haya también accidentes de tránsito, pueda también a tragedias que se tengan buscando innecesarias. Eso más se ve para verano, cuando la temperatura ya que el frío no está muy fuerte. Un motorizado de Boston accedió a hablar con nosotros en cámara, defiende su pasatiempo y envía un mensaje a los motoristas y ciclistas del área. Cada quien tiene su pasión y esas son las pasiones de ellos, pero hay que cuidarse cuando estén por ahí haciendo su pirueta, como uno le dice, y sus cosas. Y le digo que tomen precauciones para que tengan que cuidar su vida, la de ellos, la de los demás. Para los conductores, estas arriesgadas prácticas causan temor, pues aseguran que muchos de los jóvenes conductores son adolescentes. Me da nervios, aparte de todo yo manejo carro y sería muy peligroso para una persona que va manejando carro, pasar así, acerca, menor de edad o alguien en bicicleta, sería de verdad un mal, mal. Mazdod alertó a las autoridades de inmediato, pero ninguna patrulla logró localizar o hacer contacto con el grupo. David Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.